Amigos, buenas tardes. Me dejan saber desde Mayarí, en el Oriente Cubano, que Ruth Natalia Benítez Rodríguez, esta joven que aparece en la foto, de 17 años, madre de un bebé de 6 meses, se encuentra desaparecida hace 6 días. Se dice que se dirigía al Guaro, también en Mayarí, Holguín, a la casa de su compañero sentimental y que supuestamente, este, muy posiblemente, la tenga secuestrada. A ella el niño no le permite ningún tipo de contacto con la familia. Se desconocen los detalles de qué tipo de relación tenían ellos, pero su familia guarda un sentimiento de que algo raro pudiera estar sucediendo. Ernesto Javier Espinoza Mañe, que se sepa, nunca ha habido ningún episodio de violencia en la pareja con anterioridad. Sin embargo, le pide encarecidamente a cualquiera que sea vecino o que pudiera haber visto a Ruth, que se lo comunique a las autoridades y fundamentalmente a la familia. Que le deje saber que están muy preocupados y que desean que muy pronto se ponga en contacto con ellos. Es de esperarse esta preocupación, dado el alto índice de desapariciones y en los últimos tiempos, también crímenes contra la mujer por violencia de género ocurridos en la pareja. Hay que recordar que desde hace una semana, una joven madre fue asesinada en La Habana y su bebé de 3 años se encuentra desaparecida. Le pido que comparta esta publicación y si usted conoce el paradero de Ruth, si usted tiene la oportunidad de hablar con ella, dígale que se comunique con su familia con urgencia. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Allí podrás conocer todo lo que acontece con desapariciones en Cuba, noticias de violencia y también lo que sucede a cubanos en la diáspora.